¿Eres de las personas que pierde sus cosas? En la actualidad diversas marcas están desarrollando gadgets que permiten rastrear la ubicación de tus llaves, tus mascotas, el celular, entre otros. Ahora es posible saberlo con exactitud con el nuevo dispositivo de Samsung llamado SmartTag, un pequeño objeto que puede ser colocado incluso en el llavero general de la casa y así nunca más perder revista a las cosas, a menos que don diablo se la lleve. Si te contaron de chiquito el cuento de que cuando desaparecen las cosas quiere decir que los duendes se la llevaron, entonces con este gadget podrás saber también la ubicación de las personas de fantasía. Hola, mi nombre es Rommel y hoy te enseñaré el unboxing y configuración del nuevo dispositivo de Samsung, el SmartTag. Bien, como ya te mencioné que si eres de las personas que por lo general pierde todo en casa, entonces puedes adquirir uno de estos dispositivos que se están volviendo de moda. Se trata del Samsung SmartTag, una especie de llaverito con el que podrás monitorear todas las cosas por medio del Bluetooth. Incluso lo puedes colgar en el collar de tu perrito o también en tu maleta y además tus llaves. Abrimos la cajita y para hacer es bastante liviano. Lo único que encontramos es este AirSmartTag de Samsung, el cual viene con un botoncito y además un huequito para que puedas pasar, no sé, un hilito, el llavero, la correa del perro, entre las cosas que tú desees. Ese plástico, sí, es color negro. Y tiene también un botoncito en la parte media del dispositivo. Ese sonido o indicador asegura que el dispositivo ya está listo para conectar, no necesitas hacer otra cosa más. En la guía de inicio rápido, pues no menciona muchas cosas, simplemente que configures el dispositivo y qué tipo de batería usa. En este caso, no tiene una carga inalámbrica, por lo que recurrentemente tienes que chequear en base a la aplicación cuánta batería tienes y sobre todo cambiarla, llevarla a un centro de experiencia de Samsung para poder cambiarla. Para usarla debemos descargar la aplicación SmartThings de Samsung que se encuentra en Google Play. Una vez hecho este paso, nuevamente presionamos el botoncito del SmartTag y automáticamente detectará que hay un dispositivo que quiere añadirse. Le damos en añadir y se preparará la vinculación del Galaxy SmartTag con tu dispositivo actual. Puede ser un Android, puede ser un iPhone, cualquiera de los dos acepta. En este caso lo estamos configurando con el Samsung Galaxy A52 y ha sido bastante fácil. Cuando se vincule, ahora simplemente podrás saber dónde se encuentra el aparatito, el dichoso aparatito, mediante un mapa y además puedes visualizar cuánto de batería es lo que queda. Incluso, y algo que me pareció bastante provechoso, es que puedes cambiar la monitorización del botón del SmartTag. Por ejemplo, puedes controlar tu televisor si es que deseas encenderla o apagarla. Bastante definido y eso por lo menos le da un plus más a poder usar ya este dispositivo para controlar tu casa, tu TV, las luces, la aspiradora, entre otras cosas. Ese es todo lo que trae el Samsung SmartTag. Y si te gustó este unboxing e información y configuración del producto, dale manito arriba. Si no te gustó, déjame tu comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología. Hasta la próxima. Chau.